LA BESTIA 720 Yeah, Diddy Glow, la bestia Oro y diamante me guinden el cuello Viene gorra y de pedales, va aquí a los sellos Ahora soy la pelcha, no es chelcha Ahora quieren hablar conmigo y yo no tengo na' que hablar con ellos Me dio pa' matar la liga y la mate Me dio pa' explotar la calle y la exploté Ahora solo dicen Diddy cuánto que tú quieres Esperen que yo le avise porque no le pregunté Yo puedo llevarte a la matelo Pero yo lo tumbo y tú te lo comes Ustedes dicen que son leones entre la selva Pero yo soy la selva entre los leones La bestia, My Tyson, Glow Kim Pregunta lo que hago cuando me subo al ring Ellos hablan de gol y hablan de link Que tú eres el mejor, oye, Eto'o Manin El Secret Hall en Super Saiyajin Pero y que Eto'o Percose, no, Power Spring El Secret Hall en Super Saiyajin Pero y que Eto'o Percose, no, Power Spring Ellos están preguntando que cuál es la vuelta Y la vuelta soy yo Esto es Pato, el que nunca quiso abrir la puerta Y la vuelta soy yo Mejor dile a tu gente que se ponga lenta Que el juego se acabó Y ellos vuelven y dotan el tema y la vuelta La bestia Ellos están preguntando que cuál es la vuelta Y la vuelta soy yo Esto es Pato, el que nunca quiso abrir la puerta Y la vuelta soy yo Mejor dile a tu gente que se ponga lenta Que el juego se acabó Y ellos vuelven y tocan el tema y la vuelta La bestia Yo estoy puesto pa' lo mío y nadie me detiene Y mi gente ya sigue esperando lo que viene Yo estoy más caliente que los bitches, los bullpenes Háblame de buen negocio que yo entro si me conviene Los cuartos no hacen artistes, el artiste hace cuarto Tú no sabes qué significa cuarto, más cuarto Tu jeva me está abriendo la puerta de tu cuarto Porque cuando yo le freno enseguida se lo par Y pido si te duje yo que empezó la movie Yo soy un chamaco más sano que un teletubi Ustedes son más miedosos que Shaggy y Scooby Y las mujeres en mi casa no pueden frenarme en tubi Ellos están preguntando que cuál es la vuelta Y la vuelta soy yo Esto es Pato, el que nunca quiso abrir la puerta Y la vuelta soy yo Mejor dile a tu gente que se ponga lenta Que el juego se acabó Y ellos vuelven y tocan el tema y la vuelta La bestia Yo estoy puesto pa' lo mío Ellos están preguntando que cuál es la vuelta Y la vuelta soy yo Esto es Pato, el que nunca quiso abrir la puerta Y la vuelta soy yo Mejor dile a tu gente que se ponga lenta Que el juego se acabó Y ellos vuelven y tocan el tema y la vuelta La bestia Yo 720 ¿Qué es lo que? Se prendió la calle Euro Record, la compañía Pantera Music La cofradía Yeah El equipo de Didi Glow Nos quedamos con todo No hay sonido pa' ustedes, palomo Odien ya No andamos adivinando en la calle Aprendan a trabajar 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 Gracias.